...aspecto de cómo Matei se entrelaza con los principales criminales al interior de la Haga. Una con cuatro minutos, la encuesta Actitudes hacia el Medio Ambiente 2014 reveló que hay un alto interés de los chilenos por temas tales como la contaminación, el reciclaje y la eficiencia energética. Según eso, un 50% de los consultados afirmó estar preocupado o muy preocupado por su entorno natural. Esto lo que indica es la importancia de la educación ambiental desde el colegio, o sea, la educación con respecto al medio ambiente y con respecto al que vive al lado nuestro, porque a fin de cuentas cuidar el medio ambiente es cuidar también lo que no nos pertenece y pertenece al vecino o lo que pertenece a todos. Sí se ha visto que siempre ha sido el rango de edad más joven, históricamente en las otras encuestas, el que más estaba preocupado, el que más acciones tenía, y este año ya entró en el siguiente rango etario. Es decir, ya pasó de ser un niño de 18 a 24, universitario, comprometido, ya pasó a ser el adulto que está empezando a trabajar, que es 25, espera, 25, 35 años más o menos. Y eso implica un cambio de mentalidad en el país, implica un éxito probablemente de las políticas medioambientales, de educación ambiental que se han hecho desde que la gente es pequeña.